Ya, y llegó el momento más importante de esta visita al mercado, de comer esto, que es el durian que es una fruta tradicional de Tailandia, pero que es muy famosa por su olor dicen que cuando la parten, el olor a pata, el olor a podrido que sale, es realmente impresionante y lo prohíben en muchos lugares, por ejemplo en los aeropuertos, en los terminales de buses no puedes andar con durian porque el olor es realmente apestoso pero la fruta por dentro, cuando la abres, es exquisita, es dulce, con una textura blandísima como una palta y llegó el momento de probarla, porque he visto en muchos videos esta fruta y estoy muy, muy, muy excitado de poder probarla por fin aquí con la señorita vamos a meterla aquí está el durian, vamos a valerla ahora primero no es tanto como dicen, yo creo que está valdecito ahí está el durian muy blandito y esa es la fruta ahí está la fruta, la fruta durian, ¿ves? durian monton monton, y aquí está una fruta que es muy es durísima y pincha mucho de verdad que hace mucho tiempo que quería probar el durian, así que mmm ahí está, cup and crap ya señores, llegó el momento de probar, por favor vean la textura, es una crema, miren, 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 es una crema, es impresionante sí, es verdad que tiene un olor fuerte, tiene su olor muy fuerte, pero, oh, tiene un dulzor suave, una especie de mango, palta y mango, pero más cremoso aún, de verdad que es una crema, parece que lo hubiesen echado crema y si uno lo muele, lo dispersa, sí, tiene un olor bastante fuerte, raro para una fruta, pero es un manjar, es un manjar, y este pedazo costó 100 baht, 2.700 pesos, o sea, tampoco es tan barato, hay un pedazo chiquitito así que aquí estamos en el mercado de, ¿cómo se llama el mercado? Orthorncore 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 y cumpliendo un sueño, comiéndome feliz durian